amigos cómo están un saludo de aquí de su amigo de un salvadoreño más en cielo saludándoles a todos los suscriptores a los que están llegando y bueno pues ahí compartirles que no he subido vídeos ahorita de salidas de paseos porque estamos en invierno pues si obviamente uno casi pues no sale ni modo que esté nomás mostrándoles el vecindario pero bueno estamos ya pronto entrará la primavera pues no más gente la primavera ya estaremos compartiéndole algunos vídeos de aquí del área o de fuera del estado de donde pues dios nos ponga así que por el momento pues ahí nomás dejándoles este salud y mostrándoles acá pues imágenes del estado de washington de aquí de Seattle de la ciudad de Seattle donde vivimos este estamos en invierno como les repito y está todo húmedo se nos los árboles sin hojas a veces lluvioso de vez en cuando un solecito pero igual siempre es bonito lo único que pues necesitamos tener pues este como cosas interesantes como salidas como excursiones como parques como ríos o lagos cosas por el estilo que se les pueden mostrar a los que no son de aquí del área del noroeste así que si nos ves en el salvador o bueno aquí dentro de eeuu o donde sea pues este entrada la primavera y ya no se diga en el verano pues vamos a estar compartiéndoles este más aventuras paseos salidas blogs cosas por el estilo de pronto pues muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo pues y ahí viendo los vídeos allí su amigo un salvadoreño en searon está muy emocionado y contento con ustedes agradeciéndoles por estar fieles allí bienvenidos a los nuevos y bueno pues hay que invitar más ya sabes si les gustan los vídeos pues de le dislike como sea siempre son bienvenidos los comentarios buenos constructivos edificantes si hay uno que es negativo pues obviamente no lo vamos a mostrar pero si son buenos edificantes de crítica sana pues ahí lo vamos a dejar verdad así que gracias a todos feliz domingo hoy estamos en domingo este que fecha es hoy 10 y qué 17 no estoy seguro y no quiero errar es decir pues que estamos en 17 porque a lo mejor estamos como en 24 no sé así que bueno pues eso fue un blooper gracias a todos porque están siempre ahí pendientes que dios los bendiga pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!